I'm talking about one night, two nights, three nights, four nights, five nights, six nights, seven nights Every day you're the week, yeah Every day you're with me Regálame una noche Give me one night Una noche Que baby no olvidarás Aunque digas que no bebes Yo nunca voy a perder la fe La vida se me complica Pero cuando tú me miras Me puedo pasar la noche entera Robándole fuego a estas velas Te necesito como el aire Aire Hagamos que suden los deseos Hacerte el amor es lo que quiero Lo necesito como el aire Regálame una noche entera No me importa donde sea Te puedo asegurar Que mi nombre no olvidarás Regálame una noche entera No me importa donde sea Te puedo asegurar Que mi nombre no olvidarás Regálame una noche Give me one night Una noche Que baby no olvidarás Regálame una noche No me importa donde sea o